Acostumbrado a nunca tener amor sincero y ningún querer Me enseñaste lo que es amar sin importarte el que dirán Me mimas como un niño al nacer, te enojas en ti y otra mujer Pero en las noches tu corazón me entrega todo con gran pasión Soy tu mimoso, tu atorrante, tu bandido y también el amante Soy tu mimoso, tu bandido, tu atorrante y seremos siempre dos en adelante Soy tu mimoso, tu atorrante, tu bandido y también el amante Soy tu mimoso, tu bandido, tu atorrante y seremos siempre dos en adelante Acostumbrado a nunca pensar en el futuro me iré a casar Estoy cambiando de parecer, sos el remedio a mi enfermedad Me mimas como un niño al nacer, te enojas en ti y otra mujer Pero en las noches tu corazón me entrega todo con gran pasión Soy tu mimoso, tu mimoso, tu atorrante, tu bandido y también el amante Soy tu mimoso, tu bandido, tu atorrante y seremos siempre dos en adelante Soy tu mimoso, tu bandido, tu atorrante y seremos siempre dos en adelante Y seremos siempre dos en adelante Y seremos siempre dos en adelante Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Este es el baile de 710, vamos todos a hacer fila Bailarán con las manos atrás